y qué tal amigos cómo están bueno espero que estén muy bien el día de hoy vamos a hacer un vídeo digamos desligándonos un poco de lo que es la temática de watts y todo eso y es un vídeo más que todo informativo y enseñarles a ustedes cómo tener segura nuestra wii ok ya sé que muchos conocen esta aplicación que es el brillo a ver es una aplicación imprescindible que no debe faltar en ninguna wii ya sea de versión o de región si tiene que estar siempre en nuestra nintendo wii para poder evitar cosas como este caso los famosos bricks que ocurren ya sea por instalación de un watt instalación de un tema que no corresponde a la región o versión entonces con esta aplicación podemos salvar nuestra wii ok de cualquier accidente que nosotros ya sea por ser curiosos y no saber lo que hacemos o x razones podemos salvar nuestra wii ok entonces yo les traigo el prioridad actualizado y en este caso también personalizado porque tenemos los hats que están en español si ya mostraré el detalle ahora les voy a enseñar cómo instalar cómo desinstalar también el prioridad si tienen una versión anterior si vamos a ir paso por paso explicándoles acerca de ésta de esta aplicación que no debe faltar en tu nintendo wii ok bueno si ya tienes el prioridad en tu tarjeta sd o usb tenemos que ir al hombre channel para lanzar la aplicación ok entonces vamos al hombre channel y acá como ven tenemos el prilo a ver ok sí y aparte hemos agregado un hat que hace que removamos digamos ese filtro antiparpadeo un filtro que es que provoca que se vea borroso nuestro menú de wii entonces se ha agregado este este hat gracias a supersonic y aparte los nombres de los hats los traducido todos al español para que ustedes un poco se familiaricen o entiendan un poco de qué va cada hat pero igual voy a explicar en este vídeo ok entonces vamos a instalar el prilo a dar primero tenemos que cargar ok entonces esperamos acá un momento ok hasta que nos aparezcan qué es lo que tenemos que hacer como ven ahí está podemos presionar más o a para instalar el prilo a dar o menos y para digamos quitar el prilo a dar ok entonces si tú quieres instalar esta nueva versión que es la versión 0.91 que es la última versión del prilo a dar lo que tenemos es el botón más pero si tienes una versión anterior quieres instalar esta te recomiendo primero desinstalar la versión anterior en este caso si tú ingresas nuevamente ese prilo a dar que tú tienes ok y le das a desinstalar en este caso el botón menos y está con un wimote sencillo podemos usar solamente el wimote ok y bueno en este caso vamos a instalarlo vamos a ir con el botón más aplastamos el botón más de nuestro wimote ok esperamos que haga este proceso y listo ya está nos dice que aplastamos a para poder salir le damos a y ya está instalado nuestro prilo a dar en nuestra wii sí ahora lo que queda aplastamos el botón home sí y vamos a apagar el la nintendo wii para acceder a prilo a dar ok apagamos ok bueno una vez que nuestra consola ya está apagada sí para volver a encenderla y poder este ingresar al prilo a dar tenemos que aplastar el botón power y reset a la vez pues aplastamos esos dos botones power reset ok no dejamos de aplastar ok y nos tiene que lanzar el prilo a dar como ven ya tenemos acá el prilo a dar instalado nuestro en nuestra nintendo wii y están viendo que la versión 0.91 ok acá podemos ingresar a lo que es al menú de sistema como ven podemos acceder al hombre channel podemos lanzar bot me ok para poder digamos hacer un backup de nuestra nada y todo eso pero para eso tenemos que ubicar el bot mí en nuestra tarjeta sd para poder acceder ok entonces podemos instalar también digamos algunas aplicaciones para poder acceder directamente a ellas ya sea podemos acceder directamente al wii flow o al usb loader gx configurable usb loader podemos hacer un montón de cosas dentro del prilo a dar y esto hace que si nosotros sufrimos algún brick y no podemos acceder a nuestro menú de sistema podemos acceder al prilo a dar sin ningún problema y podemos restaurarlo ok si sufrimos por ejemplo un banner brick por instalas por una mala instalación de un de un tema podemos ingresar al home blue channel desinstalar el tema a través de la aplicación y poder instalar de nuevamente el tema original y así no evitarnos ese problema ok ahora lo que nos interesa es system en un hat los hats que tiene el prilo a ver que hacen que nuestra wii sacarle el máximo potencial a nuestra wii ok entonces ahí accedemos aplastamos el botón a y como ven está todo en español para que ustedes no 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 digamos tengan un poquito más de puedan entender ok porque sé que viene en inglés pero ahora está en español ok entonces como ven tenemos la primera el primer hat que es bloquear actualizaciones por disco estos son discos originales si nosotros ingresamos un disco original en nuestro nintendo wii no va a pedir actualización en este caso si la activamos vamos a evitar eso entonces yo recomiendo tenerlo acá activa ok también tenemos el otro que es bloquear actualizaciones por internet si queremos hacer internet también va a pedir actualizarlo si y pero si activamos este hat vamos a evitar eso entonces también recomiendo tenerlo activado ahora este es otro también que saltar la pantalla de salud al inicio o sea cuando encendemos nuestra wii nos sale una pantalla de inicio diciéndonos aplastar el botón a para poder iniciar activando este hat automáticamente se aplasta el botón a y ingresamos al menú de wii bueno esto es prescindible o sea si quieren activan o no bueno yo la tengo desactivada ahora pantalla de regreso al menú al iniciar o sea acá digamos cuando retornamos o salimos de alguna aplicación va a regresar digamos como la pantalla de inicio no se va no se va no se va a mostrar digamos esos canales tipos este oscuros que aparecían bueno es algo también innecesario si quieres la base bueno bueno no hay nada de cosas el otro también mover el canal disco si queremos moverlo porque originalmente nuestra wii no no puede mover ese canal se queda estático siempre en la parte superior izquierda se queda ahí no podemos moverlo entonces con este hat si lo activamos podemos moverlo ok ahora parche winfi para la 4.3 bueno acá es cuando sigamos queremos acceder a nuestros juegos y ya pero a través de winfi entonces está acá también nos vendría bien si quiere lo activan o no pero que algunos juegos ya vienen parchados con winfi o los loaders lo tienen algunos lanzan sus juegos por loaders que ya vienen digamos por defecto para lanzarlos por winfi entonces si quiere lo activan o no ahí está el hat acá también corregir 480p si tú tienes tú y conectada a través de componente o hdmi también te viene bien tener activado para corregir así digamos la resolución de nuestro menú de wii ok solamente en el menú de wii ok no en juegos en el menú de wii nada más ahora copiar partidas guardadas si las quieres copiar o no región free todo esto si queremos que lean todos digamos tantos juegos de gamecube como como wii en disco me refiero que pueda pueda admitir cualquier tipo de región ya sea japonesa europea o pal podemos activar esta región si ustedes lo sean ahora región free juegos de gamecube en disco ok región free juegos wii también en disco si quieren activarlo región free canales y bueno podemos acá este instalar juegos de whats pal watts este de ntcc o japoneses bueno acá también es una buena opción si quieren tenerlo en su menú de wii pueden activar esta esta este hat ok ahora ningún sonido en el menú de sistema entonces eso hace que tu menú de wii no tenga ningún sonido esté muteado no se escuche nada ahora sin fondo musical el menú de sistema hay sonidos cuando nosotros accedemos al canal y todo pero el fondo musical en el menú de wii está desactivado no hay ningún sonido bueno eso si quieren activa o no volver a habilitar el banner ron que es una tipo de aplicación bueno no sé qué tan creo que nadie la usa ya entonces es innecesario ahora poder usar también digamos si tu wii registro compatible tiene entrada para para memoria memoria de gamecube ahí también tiene otro otro tipo de digamos de uso bueno entonces eso sí si quieren lo usan no digamos que son hats que no es más recomendable mejor no tocarlos bueno acá tenemos otro menú del sistema con una pantalla negra es como digamos que tu wii cuando tú le enciendas te aparezcan negro pero no es que esté brickeada sino que tú has puesto está este hat como que para que nadie use tu wii o sea encienden y sale todo negro entonces es como darle un susto a alguien que se puede subir esta bricada pero no tú está activado este hat y lo puedes activar y tu wii vuelve a estar como como siempre no ahora no borrar estos canales que vienen por defecto no entonces también no hay necesidad de tocar estos ahora juegos de disco a través del ios 249 es para que más que todo los discos digamos piratas o algo se puedan reproducir a través del canal disco y se puedan lanzar a través de este ios bueno y está como le dije este hat que es quitar el de flicker en el menú del sistema o quitar ese filtro borroso para que tu menú de wii se vea un poquito más nítido y siempre y cuando también tengas una resolución progresiva te vendría bien activar este hat ok yo lo tengo activado para que mi menú de wii se vea un poquito mucho mejor ok entonces ahí están yo recomiendo tener activado más que todos los los hat que yo que yo los tengo como en enable se activados y una vez que ya tengas activado todo eso amigos solamente te diriges hacia abajo ok y le das a safe settings le das a y una vez que te dicen guardado tus configuraciones le das al b ok y listo nada más entonces acá podemos ir al menú del sistema de nuevo o el hombre channel yo le doy al menú del sistema y listo entonces de nuevo cargó al menú del sistema le doy al a y ya estoy en mi menú de wii entonces amigos espero que les haya gustado el vídeo este vídeo informativo de cómo es el uso del pirulodadre que deben llenarlo sí o sí ok entonces sin más que decir yo me despido adiós